Hola amigos y amigas, hoy les traigo un nuevo video que les voy a enseñar casi todos los acordes mayores, casi, hay muchisimo mas, pero voy a enseñar lo que son los mas faciles para que ustedes puedan tocar y hacer canciones y mañana en el proximo video, mañana o hoy grabo otro video que les voy a enseñar ejercicios con los acordes a 4 tiempos para que ustedes puedan tocar a 4 tiempos así que ahora vamos a comenzar con los acordes, les voy a enseñar el primer acorde la cuerda 4, traste 2, dedo cuerda 4, ahí cuerda 4, traste 2, dedo 1 cuerda 3, traste 2, dedo 2 cuerda 2, traste 2, dedo 3 esto se llama el acorde de la, estos son los acordes mayores generalmente se usan para hacer muchas canciones fáciles para que para que para que no segan hacer con los acordes con cejilla puedan tocar las canciones fáciles y hacer ritmos fáciles con diferentes rasgueos distintos yo como ustedes vieron en otros videos yo les enseñe otros rasgueos este con diferentes modificaciones de tiempo acá acá yo les enseño los acordes mayores fáciles para que ustedes puedan tocar canciones fáciles y las puedan sacar de oído con estos acordes fáciles bueno, como les dije vamos a repasar una vez más cuerda 4, traste 2, dedo 1 cuerda 4, traste 2, dedo 1 y cuerda 2, traste 2, dedo 2 y cuerda 2, traste 2, dedo 3 esto se llama la mayor va con el re re mayor re mayor va cuerda 3, traste 2, dedo 2 traste 3 ahí ahí se ve ahí 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 está mejor espero que me acerco un cacho está mal para que se me vea mejor ahí para que ustedes puedan ver bien bien re mayor ¿está? ahí bueno cuerda 3 dedo 1 traste 2 ahora cuerda 1 traste 2 dedo 2 y dedo 3 en cuerda 2 traste 3 se llama re mayor ¿está? ¿está? pueden hacer también un pequeño ejercicio también si quieren a cuatro tiempos con el acorde de la mayor y re mayor y do mayor sería lo siguiente así sonido y de 2 2 y lo lo 2 3 por la guitarra que suena un poco media rara pero bueno, no importa seguimos con los ejercicios vamos con el do mayor cuervo a cinco de cuerda cinco traste tres dedo tres cuerda cuatro traste dos dedo dos y ahí está cuerda dos traste uno dedo uno do mayor ahora vamos con el sol bien dedo dos cuerda seis traste tres y dedo uno en traste dos cuerda cinco y dedo tres en cuerda uno traste tres esto se llama sol mayor hay una pequeña cosa con el sol mayor muchos lo hacen con dos dedos lo hacen así acá ponen el dedo menique y el dedo chiquito el dedo cuatro en la cuerda uno traste tres y dedo tres en la cuerda dos traste tres y queda así pueden hacerle las dos formas para que a ustedes se les haga más fácil es mejor así yo les estoy enseñando porque si no se van a complicar mucho con dos dedos y van a tardar un montón para poner el el acorde de sol mayor bien ahí está repito se me puso una tela en la zapatilla y me ayudó cuarta cinco traste dos dedo dos y cuerda cuatro traste dos dedo tres y dedo uno en cuerda tres traste uno mi mayor quiero vas a me me disculpen por el sonido que suena medio mal, pero no se que pasa con esta guitarra que suena mal afine de todo antes de arrancar el video, pero bueno, es una guitarra muy vieja esta esta guitarra la tengo de 2004, estamos en 2016, hace muchísimos años que la tengo y como Brandon esta gastado de tanto uso, pero bueno, mientras que todavía tire para seguir tocando los videos para ustedes, va a ir genial, bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado este video, con los acordes que les pase, los acordes mayores, si no se ha entendido algún acorde que les acorde a explicar un acorde mayor o de eso, dejen un comentario, abajo del video con sus preguntas, yo les contesto y, si es necesario, repetiré este video, solamente con los acordes que ustedes no hayan entendido bien, en la explicación que di, igual creo que fui bastante claro en la explicación que di los acordes mayores, creo que les explique bien, paso por paso, cuerda por cuerda, dedo por dedo, traste por traste para que ustedes lo entiendan bien, para que ustedes lo entiendan bien, y no hagan como hacen otros videos que dicen y dicen, si, di mayor y la mayor, está bien, pero yo hago las figuras, los dibujos con los dedos, este, quizás la otra persona que esté viendo otros videos con los mismos acordes, quizás no los entiendan porque no les explican dice no, si, do mayor bueno, si, acá estamos la mayor y mayor y de ahí ven la figura y les muestran así y no les explican nada creo que fui bastante claro en este video para que ustedes entiendan los acordes mayores gente disculpen que hace pasaron 6 días que no subí video a veces es bueno dejar pasar un tiempo también unos 4, 5, 6 días para después volver a subir otro video y subir más barra, nos vemos en el próximo video dejen comentarios si no entendieron suerte dejen comentarios si no entendieron de los acordes sobre este video dejen comentarios también sobre este video si les gustó o no les gustó denle like para arriba suscríbanse a mi canal que hay 2 suscriptores creo, o 3 ah, que faltan 2 para llegar a los 5 suscriptores y vamos por mucho más nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video